La Presidenta inauguró un hospital en La Matanza, estuvo acompañada por el Gobernador Daniel Scioli y por el candidato a Diputado Martín Insaurralde. Cristina Kirchner dijo que van por otra década ganada y que no quiere un país cangrejo. Como recién decía Daniel, y como también dice Martín, cambiar todo no es hacer algo nuevo, cambiar todo es hacer lo que siempre se hizo en la Argentina, tirar todo abajo lo que hizo la anterior y empezar, Dios sabe.